Muy buenos días. En este día martes segundo de cuaresma, 27 de febrero de 2024, desde la mágica isla de Chiloé, en la ciudad de Ancud, teniendo de fondo el Pacífico, en este sector verdaderamente pacífico, vamos a reflexionar del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. No imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a la espalda de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Palabra del Señor. Palabras muy duras estas, las del Señor. Ayer veíamos que nos decía, Si quieres ser amado, ama, y haz lo que yo digo. El Señor está hablando fuerte, y en esta época tenemos que tenerlo presente, porque estamos viviendo una época en donde o nos definimos realmente como cristianos y empezamos a vivir como tales, o mejor, hagamos las maletas y nos vamos para la casa. Porque estamos viendo que nuestra actitud es de decir y no hacer. Nos decimos muy cristianos, vamos a misa, rezamos mucho, pero no nos preocupamos realmente de la gente que está sufriendo, de los pobres. Y si por ahí llegamos a tener alguna acción de caridad, ollas comunes o algo así, que sé que hay gente que la está haciendo, pero cuando tú te pones a hablar con ellos, si tú les dices, pero eso no sirve para nada, se enfurecen. Son incapaces de aceptar una crítica, como si lo que estuvieran haciéndolos dignificara a ellos, en circunstancia que todo lo que tenemos que hacer nosotros es por amor a Dios, no por amor nuestro. Uno de los grandes problemas hoy de las cúpulas de la iglesia es que están en esa postura. Dicen, pero no hacen. Yo estoy bastante crítico y mucha gente se molesta porque yo hablo así, pero si no denuncio mi propio pecado, que es el pecado de todos, ¿cuándo nos vamos a convertir? Hay un salmo que dice, tengo siempre presente mi pecado. ¿Y por qué tenemos que tener siempre presente nuestro pecado? Para que nunca nos creamos ya convertidos o ya verdaderamente cristianos o ya salvados. Porque la gracia de Dios se mantiene en el hombre en la medida en que el hombre busca y hace la voluntad de Dios. Haciendo la liturgia de las horas esta mañana, ahí veíamos que el Señor le dice al pueblo, vosotros seréis mi pueblo si hacéis lo que os mando. Haced esto y viviréis. Porque además el Señor lo que nos dice no es porque sea un tirano que quiere ser obedecido a ultranzas, sino que quiere ser obedecido para que nosotros podamos tener vida. Porque por el pecado nos hemos olvidado de cuál es el camino y vamos por unas sendas tortuosas que nos llevan a la muerte. Hoy escuchaba a un hermano presbítero hablando con un señor que está en crisis. Y ese señor está en crisis echándole la culpa a su mujer. Pero él no se da cuenta que por el trabajo que tenía la mujer estaba abandonada. Y se nos olvida además que el demonio que quiere destruir a la familia ataca primero a la mujer. Y muchas veces nos hacemos los víctimas y no pensamos realmente que la víctima primera fue la mujer. Que estaba llamada a ser sostén del hombre y por el engaño del demonio es débil. Y necesita, como decía la Escritura, hacia el hombre irán tus apetencias. Para decir, se sentirá tan insegura que necesitará la fortaleza del hombre. Y resulta que el hombre no puede ser la fortaleza de la mujer. Entonces, si aprendemos a vivir como cristianos, la mujer recuperará totalmente su dignidad y su fuerza para sostener al hombre que es débil y el hombre en respuesta la amará, la cuidará y la protegerá con su fuerza. La mujer es la fuerza sensible. El hombre es la fuerza bruta. Unidos surge el hombre. El auténtico hombre creado por Dios. Seguro que alguien preguntará entonces por qué los curas no se casan. Estamos casados. El problema es que también somos infieles a nuestra mujer, la iglesia. Y estamos muchas veces metidos en nuestras cosas y nos olvidamos que si hemos sido llamados por Dios para este ministerio es para ayudar a nuestros hermanos que son como nuestros hijos de una madre fecunda que es la iglesia, nuestra mujer. A ver si en esta cuaresma despertamos un poco y empezamos a buscar la voluntad de Dios y no tener miedo de hacerla. porque eso es lo que Dios quiere y lo que salvará al mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga.